Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada El dólar nos toca y publicada en el diario ADN. La mayoría de los lectores de esta columna y los oyentes por el podcast no parece preocuparles el alza mayúscula que ha sufrido el dólar por estos días. Para bastantes es un problema financiero que no les toca y que deben solucionarlo, sí mucho, entre el ministro de Hacienda y el Banco de la República. Pero más temprano que tarde, el alza del dólar nos va a destornillar a todos. A los que comen un par de huevos diarios al desayuno como a los que viajan en diciembre de vacaciones en Miami. Como Colombia importa, la gran mayoría de los alimentos que consume o una gran cantidad de la materia prima que usa para fabricar productos, el alza del dólar va a significar directamente otra alza proporcional en la canasta familiar. Si miramos en más detalle el desayuno mencionado, podemos medir la magnitud del efecto que nos causa el dólar. Las arepas, hechas en su gran mayoría con maíz importado de Estados Unidos, tienen que costar más con el dólar más alto. Los huevos no los importan, pero el concentrado que se comen las gallinas está hecho a base de maíz y de otros granos importados pagados en dólares. Y el trigo para hacer el pan, y si es paisa y le mete un chorizo o un chicharrón al desayuno, también tendrá que pagar más. Los cerdos los alimentan con ese mismo concentrado. Ahora, ni hablemos de los precios a donde se preparan los celulares que todos usamos, y los computadores, y los vehículos, y las motos con partes importadas, y las lentejas, y hasta los limones ecuatorianos. Muchos dejarán de ir a Miami, y quizás tampoco irán a la costa, porque los pasajes aéreos deben subir, y la gasolina para el carro o para el avión, se trepará con la bizarría con que las peleas entre el emperador de China y el señor Trump arrecien. Y no me meto a analizar lo que será la inflación y la manera como a todos nos resultará más costoso, ni cuántas cosas dejaremos de comprar. Desayunemos más bien.